bienvenido aries a tu lectura del primero al 15 de octubre vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti sobre esta primera parte del décimo mes del año un mes por cierto muy importante porque todo lo que tiene que ver para ti con el amor vínculos sociedades va a pasar a un primer plano sea lo que sea veo que en este momento se termina de definir el rumbo de una relación se termina de definir el rumbo de una sociedad y además va a ser una temporada también en la que puedes comenzar nuevas alianzas sociedades románticas o no ok si es primera vez aries que estás por acá escuchándome soy maya luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación vamos a comenzar entonces mi querido aries con tu lectura y te sale para ti el arcano del mago es un momento en el que vas a ver manifestado en tu vida algún milagro estás en un momento también de hacer tú ese milagro ese momento de creación ese momento el momento de creatividad el momento de apostar por algo que vienes pensándolo puede ser una un proyecto alguna idea de negocio o crear algo junto a alguien sobre todo insisto en esta temporada en la que los vínculos y las alianzas van a cobrar mayor relevancia en esta temporada así que estás en un excelente momento para crear una nueva etapa para emprender una nueva etapa al lado de alguien importante que puede ser una sociedad o puede ser también una pareja ya sea que la tengas o que próximamente vayas a iniciar una relación porque además estás en un momento en el que yo te diría muy atento a las personas que van a entrar en tu vida porque podrían formar parte importante de tu destino próximo amoroso vamos a empezar a darle forma a tu lectura mi querido aries recuerda que son lecturas generalizadas pero si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular por algún documento si te va a salir o no si te conviene ese negocio que va a pasar con las finanzas algún amor del pasado o sobre alguna relación que tengas en este momento si va a aparecer alguien puede solicitar tu lectura de tarot privada al infomayaluna arroba gmail.com vamos a ver mi querido aries que traerá para ti esta temporada ok aries si fíjate que te sale primero que nada te salen puros arcanos mayores lo que indica que los cambios que van a manifestarse en tu vida próximamente van a ser trascendentales y van a marcar una especie de antes y después hay una relación existente que va a pasar por una gran prueba no necesariamente esta prueba implica que algo se tiene que terminar pero vínculos que ya se vencieron una relación que ha estado como en la cuerda floja y que ya cumplió su propósito en tu vida esto se va a ser muy evidente en este mes de octubre y sobre este tema se van a estar tomando decisiones lo que se tenga que caer se caerá en esta temporada pero no necesariamente lo tienes que ver o tú lo vas a notar no necesariamente como como un bache como una derrota sino haciendo espacio en tu vida para que lo que haya de ser para que lo que para lo que ha de ser pueda ahora manifestarse fíjate que te salen dos veces el arcano del mago lo que indica o reafirma que estás en un momento de crear algo importante en cuestiones de vínculos y alianzas si yo siento que sobre todo con la persona con la que tú estás va a haber un cambio de dinámica hablando esto particularmente en la parte romántica en la parte de las relaciones amorosas va a haber sí o sí un cambio de dinámica para poder avanzar a un siguiente nivel o que esta relación se pueda sostener en el tiempo también me dice que ustedes van a querer o van a necesitar hablar con algún tipo de guía espiritual especialista puede ser también un tema de salud que se va a superar o van a buscar puede ser asesoría psicológica algún tipo de terapia para terminar de acoplarse a esta nueva etapa que viene para ustedes me dice que se cierra un ciclo en el que tuviste que transcurrir de transitar un largo camino pudo haber sido un tema de enfermedad muchas pruebas al lado de esa persona que estaban tramitando algo que les tomó mucho tiempo energía y ahora llega el momento en el que ya vas a tener como esa el fruto que comienza a emerger vas a comenzar a recoger los frutos por toda la espera y todo lo que trabajaste yo siento que esto tiene que ver mucho en cuanto a una alianza pero especialmente un vínculo amoroso en tu vida vamos a ver especialmente las parejas cómo está la energía para los arianos que están en una relación ustedes van a tomar y creo que es parte de estas de este cambio de dinámica que viene entre ustedes muchos de ustedes se van a tomar un tiempo aparte puede ser que ustedes vayan a conversar sobre una pausa necesaria en este vínculo para tomar decisiones una pausa respecto a un plan no necesariamente tiene que ser algo una separación entre ustedes dos de ser así no siento que esto sea algo definitivo esta pausa es para analizar para ver cómo te sientes respecto a la otra persona y a partir de allí es que se van a tomar las decisiones correctas hay que controlar un poquito el carácter porque las palabras pudieran estar pudieran ser un poco hirientes o podrían crear distanciamiento con alguien y qué es eso de que no quieren hablar como que necesitan un tiempo para pensar y siento que la comunicación puede pasar acá como por algunos bachecitos pero sí o sí es una pausa yo diría que necesaria en una conexión que viene como país pasando por algunos vaivenes ahora para otras relaciones esto simplemente se trata de que ustedes como parejas se van a querer tomar un tiempo aparte para salir de la rutina para hacer cosas diferentes puede ser que quieran tomarse unos días de descanso vayan a hacer un viajecito de hecho tómalo también como una recomendación se han venido como discutiendo mucho en una especie de vaivenes o están ahora dándose la oportunidad de reconectar pero hay una pausa que le hace bien al vínculo además una pausa en la que se van a aclarar las ideas y posteriormente ustedes van a tener una conversación en esa conversación se van a tener todas las piezas del rompecabezas para que allí si se pueda tomar una decisión sin embargo no necesariamente esa conversación está destinada a sabes que se terminó de terminar acá valga la redundancia esta conexión no pero sí puede ser que se vayan a decir algunas cositas en alas de buscarle la solución así que como te decía en un principio el tema del amor las alianzas van a pasar por un momento crucial en esta temporada de hecho vas a notar que el un vínculo una relación importante toma mucha de tu atención que se están manifestando muchos cambios lo bueno de todo esto es que vas a saber cuál es tu norte independientemente de vas a salir si estás en una especie de limbo o ustedes como pareja porque puede ser algo no necesariamente que lo van a enfrentar de forma individual sino en conjunto por ejemplo no sabemos si nos vamos a mudar o no estamos esperando respuesta del documento del banco de la visa veo que salen en cualquiera de los dos casos que te mencioné salen de ese limbo vamos a ver cómo está la energía ahora para los solteritos a ver aquí yo veo una encrucijada hay una duda acá para los solteros o ustedes van a saber de alguien que debe tomar una decisión y veo no solamente que se tiene que tomar una decisión entre dos caminos dos personas dos amores sino que hay un miedo una incapacidad para decidir así que es probable que esto tome un poco más de tiempo que sea mucho más difícil de lo que se cree vamos a ver aries solteros que me dice el tarot para ustedes wow estás en un momento estás en un momento de hacer realidad tu mayor sueño estás en un momento de crear un momento de protagonismo hay un éxito hay un triunfo vinculado con una propiedad una vivienda en muchos casos se trata para aries de llevar una relación a un siguiente nivel de mayor formalidad en el que incluso se va a hablar de proyectos en conjunto inversiones en conjunto e incluso la posibilidad de vivir juntos y esto les va a dar una gran consolidación una gran vinculación en esta relación o en esta conexión que pueden estar comenzando siento que esto puede avanzar bastante rápido aquí hay algo pareciera que la vida te puede poner en el camino a la pareja perfecta hay un tema de hijos con una persona que tiene como un local comercial puede ser que tenga hijos esta persona con estas características puede llegar a tu vida o si ya está en tu vida esta persona puede convertirse como en alguien muy importante para tu destino veo una alegría veo conversaciones sobre una vivienda sobre un local e incluso podemos estar hablando de o moverse de sitio o que vas a conocer a alguien bastante próspero de otra ciudad estás en un momento muy pero muy positivo aries para consolidar tu mayor sueño como te decía al principio estás en un momento en el que puedes sentir que hay una especie de milagro que llega ese momento de crear y de hacer realidad algo que antes lo parecía lejano o que pensaste que simplemente iba a quedar en un anhelo recuerda aries que si tú quieres ahondar un poco más en el tema del amor todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor acá estamos viendo la energía del momento pero en ese horóscopo especial que hago puedes escuchar tu signo solar y tu signo ascendente allí puedes adelantarte a todos los acontecimientos en cuestiones del corazoncito que traerá para ti este mes de octubre desde el primero ya lo tienes disponible y aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que te puedas unir a la membresía y tener acceso a ese material vamos a ver recuerda escuchar tu signo solar y tu signo ascendente para que puedas tener una idea mucho más completa o un panorama mucho más completo de lo que trae para ti vamos a ver dinerito y trabajo para ti aries veo mira tú vas a salir de un trabajo o de una posición en la que tú sentías como que no terminabas de avanzar que no te tomaban en cuenta que como que tenías que hacer cosas o estar en un lugar en el que tú decías yo no estoy para esto yo me preparé yo tengo ciertos conocimientos o no quiero estar acá no me siento cómodo acá es como que salieran esas se rompieran esas cadenas y te empiezan a tomar en cuenta o te vas a colocar en un lugar o posición donde tú vas a tener mayor protagonismo hay una firma y un contrato con éxito acá y te veo celebrando por nuevas propuestas y noticias que vienen para ti si tienes pareja viene algo realmente positivo para tu pareja y esto le puede estar cambiando incluso muchas cosas en su vida para bien financieramente puede ser algo de una de un negocio una propiedad o incluso para muchas parejas también están en un buen momento si están buscando un bebé ok y vamos a ver ahora rápidamente acá te veo te veo como en una encrucijada con un tema de salud te veo haciéndote unos estudios hay una especie de bloqueo puede ser como algo emocional pero te veo dudando sobre si hacerte unos exámenes sobre si someterte a algún tipo de procedimiento sobre si tomar o no algún tipo de medicamento también te digo que no le aceptes bebidas a nadie extraño y si tú llegas a tener un contacto con alguna expareja algo que te pueda regalar algo en lo que tú sientas que hubo como cierto apego como que esta persona puede ser un poco o fue un poco conflictiva en su momento yo no le aceptaría algún tipo de detalle o algo que te den a tomar porque siento que aquí puede haber algo como no quiero adelantarme y sonar caótica como que un trabajo o algo así pero puede ser algo como que te puede estar robando tu energía así que ya lo sabes te veo acá hay que cuidarse un poco la vista o puedes tener algunos dolorcitos de cabeza vinculado al cansancio en la vista mi querido Aries espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá y que tengas una maravillosa semana recuerda darle me gusta y suscribirte a este video gracias 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 Gracias.